Hace muchos viernes el diario Hildebrand anda sacando noticias que no calzan con la verdad. Y si el señor dice que ha entregado dinero, en todo caso que lo pruebe. Yo solamente agradecería a la prensa de que sean responsables con lo que publican y no estén generando noticias tendenciosas solamente para vender su diario. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué gobiernas? ¿A quién crees que engañas? César Hildebrand se refirió a Dina Boluarte en su más reciente postcard. El columnista consideró a la presidenta como la persona que habla de sí misma en tercera persona para opinar sobre su reciente visita a Piura. En esta actividad, Dina Boluarte cuestionó al semanario y señaló que genera noticias tendenciosas. Ello pues con respecto a las investigaciones publicadas por Hildebrand en sus 13 acerca de los aportes recibidos en campaña. La República se ha referido a este semanario con acritud y con injusticia. Hubo una conferencia de prensa en Piura y le hicieron una pregunta en torno a este tema, el tema que fue portada de nuestra última edición. Un tema documentado, un tema que además está personificado porque Carlos Bustíos Muñoz cuenta detalles absolutamente precisos en torno a su relación amical, una relación financiera donde él ponía la plata y la señora ponía la candidatura a la vicepresidencia de Castillo y él puso locales y puso dinero y después, digamos, reclamó la devolución del dinero. La señora por supuesto lo ha negado en todos los idiomas y cuando una periodista del diario La República le hizo una pregunta al respecto, la respuesta fue... Gracias. Hace muchos viernes el diario Hildebrand anda sacando noticias que no calzan con la verdad. Yo hace unos días ya contesté respecto del señor Bustíos y reitero, Dina Boluarte nunca ha recibido un solo sol de absolutamente nadie durante la campaña y si el señor dice que ha entregado dinero, en todo caso que lo pruebe. Yo solamente agradecería a la prensa de que sean responsables con lo que publica y no estén generando noticias tendenciosas solamente para vender su diario. Gracias. Ya ven, ya ven. Duden mucho de las personas que hablan de sí mismas en tercera persona. Dina Boluarte, Dina Boluarte, ella misma. No, es decir, ni siquiera usa el yo gramatical, la primera persona imperativa de la indignación. Rechazo. Dina Boluarte no ha recibido. Y claro, lo que dice es simplemente difamatorio y mentiroso. Todas las ediciones en las que nos hemos ocupado de cosas vinculadas a la señora Boluarte, presidenta de la República, están corroboradas, documentadas, avaladas con testimonios, entrecomilladas y no hemos incurrido en ninguna falsedad. No hemos violado ninguna norma del periodismo o de la ética o de la deontología de esta profesión tan venida menos en el Perú y en muchas partes del mundo. No, no lo hemos hecho. Lo que pasa, señora Boluarte, señora presidenta, es que nosotros no somos parte de la orquesta sinfónica que la sigue, que la aplaude, que la avala, porque está interesadísima en que usted continúe haciendo lo que hace, o sea, nada. Usted es especialista en hacer nada y a esta gente le encantan los presidentes que hacen muy poquito o casi nada, porque se trata precisamente de preservar el statu quo como si fuera el Everest. Usted negó también a Chimabu Kuro, después tuvo que admitirlo, usted negó a Maritza Sánchez y después resulta que Maritza Sánchez era no solamente un hecho, sino un volumen serio de hechos. Y hoy día se ha presentado Maritza Sánchez a la fiscalía y ha corroborado todo lo que había antes testimoniado y ha entregado, ha entregado el cuadernito amarillo, la agenda esta, tan parecida a las cositas de Nadine. Una agenda en donde figura la cita, la reunión del señor Eduviges Beltrán con usted, señor Boluarte. Eduviges Beltrán de las conservas Beltrán, de la anchoveta Beltrán, casi digo de las conchas Beltrán, pero no, de las conservas Beltrán. Muy bien. Y Eduviges Beltrán se reunió con usted justamente en el local de Carlos Bustillos. Y hay testigos. Los chinos, que ahora son hipercapitalistas, pero con Partido Comunista controlándolo todo, han comprado, han comprado en él, la empresa de energía, que tenía una buena parte del mercado, de la energía eléctrica, en Perú, competencia, nada. Ahora, concentración. Igual que en la prensa, ¿no? Concentración, más dominio. Menos mercado, más imposición. Es preocupante que el gobierno permita esto. ¿Dónde está Indecopi? ¿Dónde está el ministro de Economía? ¿Dónde está la gente que se preocupa porque el mercado siga siendo, en fin, ¿no? Una cierta fiereza de competidores para que los precios se estabilicen, ¿no? ¿Qué les importará? Asimismo, leyó un recorte periodístico sobre las fuertes críticas que tuvieron vecinos de Piura contra Dina Boluarte, pues tras su llegada, ¿no? A su juicio, esas no son formas de tratar a una presidenta, sin embargo, enfatizó en que entiende la indignación de las personas afectadas por las intensas lluvias. La señora que habla de sí misma en tercera persona y que diría, Dina Boluarte viajó a Piura hablando de sí misma. Bueno, la señora Dina Boluarte fue a Piura, efectivamente, se puso botas, se puso botas para cruzar los charcos y cuando se estaba cruzando los charcos, en realidad, los ríos, salidos de madre, salidos de cauce. Hubo gente, y aquí está la consigna de un periódico, que le gritó, solamente para la foto viene, sinvergüenza, no te cubras con tu gente, da la cara, métete al agua, pero sin botas, te queremos ver aquí, en el agua. No son formas de tratar a una presidenta, ¿no? No son formas de tratar. Yo no estoy con ese tipo de grosería, pero entiendo la indignación. Entiendo perfectamente la indignación de la gente en Piura. Madre mía, no han dicho nada. Ahora está llegando dentro de un día un barco de la Marina, un multipropósito de la Marina, con 600 toneladas de ayuda. Llega mañana a las 11 de la noche. ¿Qué te pasa? ¿Qué gobiernas? ¿A quién crees que engañas? ¿Dónde está? En fin, tu capacidad de entender lo que pasa. Ya, lo elemental, señora presidenta. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Dina Boluarte? Bueno, cruzando un charco con botas, como gata con botas, y sufriendo los delitos de una multitud indigna. El periodista también consideró que el Estado no ha hecho nada, pese al anuncio de que un barco de la Marina de Guerra multipropósito llegará con 600 toneladas de ayuda. Hildebrandt emuló un cuestionamiento a la gestión de la primera mandataria. ¿Qué te pasa? ¿Qué gobiernas? ¿A quién crees que engañas? ¿Dónde está? En fin, tu capacidad de entender lo que pasa. Ya lo elemental, señora presidenta. Eso fue lo que dijo César Hildebrandt. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos saberlo aquí abajo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir la información. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.